¡Suscríbete al canal! Qué bueno que te hayas podido conectar. Hemos tenido una noche alucinante, alabanzas increíbles y sobre todo un mensaje, se puede decir, ¿no? Pastor Manuel Villafán en la casa, dándolas precisas. Así que ahora yo te invito a que donde quiera que tú estés, te sientas como en casa, como si estuvieras aquí con nosotros y puedas preparar este momento libre de distracciones para que te puedas llevar todo lo que hoy ha sido preparado para ti. Así que vamos a alabar con todo, Iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 Fierme estará mi corazón Mi esperanza viva está en ti El fuego contigo Cierro y tierra Todo lo que yo soy lo traigo a ti Entraigo a ti Confio a ti El fuego contigo Cierro y tierra Tengo la luz Estás en cada temporada Mi constante nunca cambias Ahora aquí aunque sea Estás llevándome a lo nuevo Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca cambiarás A mirar atrás recuerda Has sido fiel Siempre ha sido fiel Ahora aquí aunque Avanzaré sin miedo Y confío Yo confío Yo confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Oh confío Y confío Yo confío Yo confío Yo confío Yo corazón Yo siempre decía Y sé que eres fiel Desde siempre he sido fiel Por eso yo confío Con mis ojos Solo en ti la cara Pues tú vas Lo sé, lo sé Delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Con mis ojos Solo en ti la carrera Corro a ti Pues tú vas Delante de mí No temeré Pues tú eres fiel Y 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 yo confiaré Pues tú eres fiel Y yo confiaré Pues tú eres fiel Y yo confiaré En tu perfecta voluntad En tus planes de bien Tú vas alante Tú vas alante Y yo camino Y yo confío Y yo confío Y yo confío Vamos En tu perfecta voluntad Y yo confío Y yo confío Tú nunca fallarás Vamos Y confío Y confío Yo confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Mi esperanza Está en Jesús En su justicia Y en la cruz De nadie más Dependeré Solo en su nombre Conceré Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Está en Jesús Mi esperanza En su justicia Y en la cruz De nadie más De nadie más Dependeré Solo en su nombre Confiaré En su justicia En su justicia En su justicia En su justicia Cuando no puedo Puedo ver su paz Sé que su gracia Es siempre igual En su justicia A la tormenta Venceré Mi ancla firme Mi ancla firme Mi ancla firme Está en Él Mi ancla firme Sobre la tempestad Eres de nadie más Eres rey Because if you know Solo cree I'm a Pastor I'm a Pastor Sobre la tempestad Es siempre Fuerte Sobre la tempestad Sombrerá en pensar en este Y a Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Justificado por la fe Y a Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Justificado por la fe Justificado por la fe En Jesús fuerte soy Solo Él mi roca es Sobre la tempestad Él es Él Y en Jesús fuerte soy Solo Él mi roca es Sobre la tempestad Él es Él Vamos silenciar Jesús Silenciar Tú eres Jesús Solo Él mi roca es Sobre la tempestad Tú eres Jesús Solo Él Jesús Tu fuerte soy Solo Él mi roca es Y en su vida Siempre está Tú eres Jesús Silencia ¿Por qué no le damos Toda la gloria y toda la honra a Jesús? Alabémosle por quien es Él Para cada uno de nosotros Creo que esta última canción Que acabamos de cantar Nos hace recordar la siguiente verdad Hay un mejor futuro Vamos a tener un buen final Tal vez el día de hoy no se sienta así Tal vez la semana nos haya dicho lo contrario Pero tú y yo compartimos un buen final con Jesús Y esa es nuestra esperanza esta noche Y creo que en un ambiente de fe Como el que estamos teniendo en este momento Podemos recordar verdad Me encanta que cada semana la terminamos Recordando verdad para nuestras vidas En pantalla va a aparecer el versículo Que vamos a estar leyendo el día de hoy Y hoy día vamos a estar leyendo El Salmo 145 Versículo 8 al 9 Te animo a lo siguiente No solo me escuches diciendo este versículo Léelo en voz alta Usa tus palabras Nuestras palabras tienen poder Y que el día de hoy recordemos A nuestro espíritu verdad Leamos juntos El Señor es misericordioso Y compasivo Lento para enojarse Y lleno de amor inagotable El Señor es bueno con todos Desborda compasión Sobre toda su creación El Señor es bueno con todos Me encanta eso porque no dice El Señor es bueno con algunos El Señor es bueno con los que tienen fe Si no dice El Señor es bueno con todos Sea que ya seas de casa por largo tiempo O que estés aquí por primera vez Dios tiene cosas buenas para tu vida Ahora Creo que este momento De recordar la bondad de Dios para nosotros También es un espacio para darnos cuenta De lo siguiente Tú y yo hemos sido bendecidos Para bendecir Es por eso que vamos a tonar Un momento para orar por los diezmos Y ofrendas de esta noche Si estás aquí por la primera vez No te sientas obligado a participar Aquí en Camino de Vida Creemos que generosidad No es obligación Si no es una muestra De agradecimiento Y revelación personal Delante tuyo Van a pasar unos baldes Pásalo a la siguiente persona Si no te sientes cómodo Y si quieres participar Puedes participar Pero también en pantallas Están las distintas maneras De las que puedes participar Del dar ¿Qué les parece iglesia Si oramos por los diezmos De ofrendas esta noche? Padre amado Te agradezco Y ponemos delante de ti Estos diezmos de ofrendas Recordamos que tú eres Fuente de bendición Para nuestra vida Y que nos permite ser Canales de bendición Para otros Es por eso que el día de hoy Te ponemos delante de tu trono Estos diezmos de ofrendas Te pido que tú nos permitas Impactar más personas Aquí en Lima, Perú En Orlando Y en el resto del mundo Gracias por la generosidad De tu iglesia En el nombre de Jesús Oramos Amén Y Amén Vamos a cantar Una vez más Voy a esperar en ti Porque sé que tu amor Y tu bondad Por la eternidad Me seguirán Por siempre me seguirás Y aun cuando en el valle Ser rodeado de enemigos Puedo creer Que un baquete Has preparado para mí En tu mesa descansaré Así que no te mire Al futuro Porque tú Ahí estás Venga lo que venga Todo va a estar bien Porque tú Conmigo estás Cantamos Mi oasis Tú eres mi razón En ti alma y temor En ti puedo descansar Mi lugar seguro Y eres tú Y cuando no pueda más Mis fuerzas tú Amor renova Al mirarte Al mirarte Vuelvo a recontar Fuerte Tus promesas son Sin que hacer Así que no te enteré Al mirarte Al mirarte Porque tú Ahí estás Venga lo que venga Todo va a estar bien Porque tú Conmigo estás Conmigo estás Mío Así sepas Mi amigo Mi sanción Tú eres mi refugio En ti ya no hay temor En ti puedo descansar Mi lugar seguro Mi lugar seguro Eres tú Eres tú Tú eres mi En el valle En el valle o la montaña Sin contar En todo tiempo Seguiré cantando Te amado Te amado Aun si estoy en el cielo Yo espero Yo espero Seguiré cantando Aleluya 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 En el valle o la montaña Sin contar La temporada Seguiré cantando Aleluya Mucho estoy en el cielo Seguiré cantando Aleluya 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 Te amaré Te amaré Todo un tiempo Te amo He cantar Aleluya 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 Te amaré Aleluya 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 Aleluya, aleluya, cantaré en la vida. Aleluya, 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 cantaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, cantaré. Aleluya, 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 cantaré. Yo cantaré, nada apagará mi voz, porque eres fiel. Eres signo en todo tiempo. Eres signo en todo tiempo. Tú eres bueno en todo tiempo. Tú eres fiel cada momento. Tú eres bueno en todo tiempo. Tú eres fiel cada momento. Tú eres bueno, eres fiel. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres fiel cada día. 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 Me entrego a ti ¿Y qué sería yo sin ti? Sin tu amor Siempre, siempre Siempre ha sido bueno Dios Siempre ha sido bueno ¿Y qué sería yo sin ti? Sin tu amor Sin tu amor Él es mi tonto, mi tonto Que tiene feo Dios Mi oasis de paz Mi amigo en mi corazón Tú eres mi refugio En ti ya no hay temor En ti puedo descansar Sin mi lugar seguro Mi oasis de paz Mi amigo en mi corazón Tú eres mi refugio En ti ya no hay temor En ti puedo descansar Sin mi lugar seguro Mi hijo en mi corazón Solo tú, solo tú Para cuántos de ustedes Efectivamente Jesús es su lugar seguro Para cuántos de ustedes Jesús es su lugar seguro Sabe Usted puede confiar en muchas personas En papá, mamá Un amigo del alma Y está bien Pero le garantizo El único que nunca falla El único que va a estar siempre En las buenas y en las malas Es Cristo Jesús Usted puede acercarse Confiadamente Mire, no se trata De cómo está usted En este mismo instante No se trata siquiera Si usted llegó muy bien De repente llegó peleado Con el que está a su costado No, en serio De repente llegó usted No sabe cómo Pero está acá Y aquí se da cuenta de algo Tú eres mi lugar seguro, Señor Tengo una vida de repente Alborotada, desordenada En caos Pero tú eres mi lugar seguro, Señor Y en esa seguridad En esa convicción Hay un QR que va a aparecer Y si tú no conocías Puedes copiar el QR Porque durante toda la semana Hay diferentes grupos Que tenemos en Camino de Vida Grupos de oración Que estamos orando Intercediendo Sí, martes, jueves y sábado Con pasto Robert a la cabeza Estamos intercediendo De ocho, ocho y media Más o menos Pero toda la semana Diferentes grupos Estamos orando Y si hoy día Tú tienes una petición De oración Por favor Puedes copiar ese QR Y ten la plena seguridad Que tu familia Camino de Vida Va a estar intercediendo Contigo Y por ti Y si esta noche Tienes una necesidad De oración personal O por alguna persona Que tú conoces Que necesita oración Solamente levanta tu mano Como una señal Que estás tú Orando por él O por ella O por ti mismo ¿Ok? Y vamos a orar juntos ¿Qué le parece? Señor nuestro Dios En esta noche Padre Te damos gracias Sí Señor Gracias Porque podemos acercarnos Confiadamente En medio de cualquier Circunstancia Porque sabemos Que sabemos Que sabemos Que tú nos amas Que tú nos oyes Y que tú estás atento A cada una De nuestras necesidades Y por esa razón Padre Traemos peticiones De oración Vania pide Por un buen trabajo Señor Claudia te pide Por provisión Y protección Para su hogar Natalie Pide por la restauración De su matrimonio Daniela pide Por unión familiar Jonathan Te pide En especial Por su papá Que acaba de tener Un accidente vehicular John Te pide Por Marco Señor Para que despierte Del coma Padre Nosotros nos acercamos Dándote gracias Por la vida De Mateito Este niño Que tú has sanado Que tú lo has librado De la leucemia Señor Gracias Jesús Gracias también Por Brunito Señor Que lo está sanando Y nos están diciendo Padre Gracias Y gracias Señor Por cada petición De oración Que estoy totalmente Convencido Que tú Jesús Estás atendiendo Y en medio De la tormenta En medio De la oscuridad Que estemos atravesando Decidimos confiar En ti Jesús Decidimos declarar Que tú eres Mucho más grande Que tú eres Invencible Que tú eres poderoso Y que tu victoria Está sobre nuestras vidas Lo declaramos Lo creemos Y lo afirmamos En el nombre De Jesús Y todos decimos Amén 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 Muy buenas noches Bienvenidos A Noche CDB Si es tu primera vez Siéntete en casa Créeme De todo corazón Esto fue preparado Por Dios Para que tú Tuvieras una gran oportunidad Y de parte De nuestros pastores Principales Robert y Karen Que ya están volviendo De Orlando Un saludo especial Gracias por estar Con nosotros Gracias por estar En esta familia ¿Y qué te parece Si saludas Al que está a tu costado Le dices Bienvenido a casa Dale un apretón de manos Si no lo conoces De lejitos nomás Y toma asiento Esa noche Esa noche Tengo una breve Enseñanza No me crea Normalmente cuando decimos Eso es para que usted Aumente su entusiasmo Y no se preocupe Por la obra No En serio Que es una enseñanza Muy importante Y siempre Como enseñamos aquí En casa En camino de vida Nuestro deseo Es que estos principios De la palabra de Dios Usted lo pueda aplicar A su vida Créame de todo corazón Que si usted Aplica estos principios Usted va a comprobar Lo que enseñamos Es la palabra La que hace la obra Si tenemos el privilegio De pararnos aquí Por la gracia de Dios Pero es La palabra de Dios La que hace la obra Cuando tú la crees Tú la aplicas A tu vida Y tú ves El resultado Los que estamos aquí Somos el resultado De la palabra de Dios Que está obrando Vida por vida ¿Usted lo cree? Esta noche Vamos a abordar Un tema bien interesante Que tiene que ver Con el valor del ADN Que estamos destacando Que este mes Es Relevancia ¿Eres relevante? Realmente Ponte a pensar ¿Eres relevante? ¿Te has preguntado eso? Mira lo que está a tu costado Y pregúntale ¿Eres relevante? Hoy día Mira Siempre cuando Yo veía Este término De relevante Me hacía recordar Ese término ¿Han escuchado? VIP O sea B chica IP VIP ¿Ha ido a algún lugar Un concierto Que dice La zona VIP? ¿O cuando Hay algún Estás importante VIP? No, él es un VIP Incluso te ponen Un gafete Una identificación VIP A mí me pasó En una oportunidad Fui a Una universidad Fuera de nuestro país Y Por alguna razón Algunos que llegaban Nos poníamos Como una especie De Un tag Un sticker dorado Y ahí decía VIP Yo miraba Y lo mostraba Así por donde iba Para que hicieran VIP Le voy a decir Que es VIP Esta es una definición General Dice Escucha VIP Persona Relevante Que recibe Un trato especial En todo lugar Tiene acceso I Limitado Tú eres VIP Tres Tú eres VIP Te cuesta Trabajo Creerlo Tu humildad Yo sé Es más grande Que tu VIP Yo no sé Por qué razón Juan 3 16 Me recuerda Que Dios nos amó Tanto Que nos dio Un trato especial Súper especial Envió a su hijo Porque me ama Soy relevante Para él Te diste cuenta Ese detalle Tú eras relevante Para Dios Tan relevante Que derramó La sangre De su hijo Por ti Si eso para ti No es ser Un VIP De Dios No sé Que eres Exactamente Pero dice Que de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su hijo Para que él Diera su vida Por ti Por mí Para los que creemos Pero Vamos a Juan 10 Y el versículo 10 Juan 10 Versículo 10 En mi versión dice El propósito Del ladrón Es Ustedes lo saben Robar Matar Destruir No se olvide Dios tiene un plan Buenísimo para mí Pero hay otro Que tiene también Su plan Robar Matar Destruir Y dice Esta porción Del evangelio En 10 Dice Mi propósito Dice Jesús Es darles Una vida Plena Y abundante Me encanta Porque una persona Relevante Según el mundo Es alguien Con trato especial En todo lugar Tiene acceso limitado O sea una vida Plena y abundante Te dan Cuando eres VIP En el mundo Ahora Imagínate que Jesús Te dice Tú eres mi VIP Tú eres mi VIP Yo te he separado De manera especial No te preocupes Hay uno que tiene Un plan para destruirte Robar Matar Destruir Tú eres mi VIP Ahora El asunto es ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? ¿Y por qué a veces Andas como si fueses Un por diosero? ¿Por qué a veces Andamos como miserables? ¿Por qué a veces Ocurre que cargamos Con el pasado? ¿Por qué? O sea Hay algo Que no está funcionando Correctamente Y recuerda Que la palabra de Dios Dice en 2 Corintios 5 17 Que de modo Que si uno está En Cristo Tú lo sabes Eres un VIP Nueva criatura Con un trato especial De Dios Te cuento Por viajes Que hacía Frecuentemente Mucho antes de pandemia Tenía a veces Eso que le llaman Sube de nivel Un upgrade Una levantadita Cuando vuelas muy seguido Y en una de esas En una aerolínea Llego Apuradito Y me dicen Señor Usted va a pasar A la otra clase Ah Le digo Sí Me pusieron un sello Me cambiaron La tarjeta de abordar Y bueno Me pasaron A la parte importante VIP Viajé Pero duró poco Cuando llegué Dejé de ser VIP No me servía Para nada La bendita tarjeta La tengo ahí De recuerdo Por ahí Para Ay un día Fui VIP Ahora Pero tú eres Para siempre Para Dios Tú eres Recontro Relevante Pero para el enemigo Detesta Que tú Seas Relevante Para Dios Y quiere Que vivas Una vida Diferente Y quiero que entiendas El antónimo El opuesto De relevante ¿Sabes qué es? Bueno Irrelevante Insignificante Despreciable ¿Cuántas veces Tus pensamientos Sobre tu pasado Te hacen sentir eso? Soy Indespreciable Soy Insignificante Señor Lo que hice Lo que me hicieron No La verdad No sirve para nada Señor Felizmente que por lo menos Soy salvo Eso es todo lo contrario Gracias Señor Porque tú Me sacaste Del lodo Del fango Y me pusiste En tu presencia Y me diste Una vida Sin sentido Una vida Vamos a llamarle Ordinaria Entraste tú Y la hiciste Extraordinaria Una vida Si Que estás sentado A alguien Que confiesa Que Jesús Es su Señor Es una vida Extraordinaria Mira ¿Quieres ver Una vida Extraordinaria? Mira a la izquierda Mira a la derecha Ahí la tienes Una vida Extraordinaria Bueno Algunos todavía En proceso Pero una vida Extraordinaria Míralo bien Míralo por favor Es valiosísimo Valiosísima Para Dios Y de pronto Tú me vas a decir Ay pastor Usted no conoce Es un metepata De primera Pero está en proceso Pero para Dios Es extraordinario Extraordinaria Esta palabra Es fiel Y verdadera Un amén Gracias Claro Yo digo Men No porque Alguien lo repite Sino yo lo creo En mi corazón Y digo Así es Así será Siempre Pero ¿Qué pasa? Yo le cuento una cosa Usted sale Pasa esa puerta Y esa puerta Y enfrenta al mundo Y el enemigo Empieza a robar A matar A destruir A veces usa A su hermano A su mamá A su suegra Por eso Mi suegra Era fabulosa Así que no era el caso Pero hay algunas suegras Que tienen una bendición especial Pero yo me quedo pensando No se ría Es muy serio el tema Entonces El punto es Que usted se da cuenta Que Dios Lo ha bendecido De manera súper especial Pero Se deja influenciar Por ese enemigo Que quiere robar Matar Y destruir Mire Cuando usted lea Esta palabra Quiero que entienda Lo siguiente Yo me acuerdo Yo le aconsejo Que usted Si no tiene la costumbre De escuchar los podcast De Pastor Robert Que sale con Pastor Taylor ¿Ha visto alguno de ustedes? Hay uno de hace Tres o cuatro No me acuerdo Episodios Ahí Pastor Selmar Se las conoce todas Pregúntele a él ¿No? Pero Hay un término Que a mí me encantó Que Taylor Una vez lo enseñó Inclusive lo he anotado Porque es una palabra japonesa Kintsugi ¿Cuántos saben de Kintsugi? El resto Arrepiéntase No Le voy a explicar Kintsugi es un arte japonés Que consiste en una cosa sencilla Una vasija rota La unían La soldaban Con oro Y ¿Sabe qué? Ahí está Mire Gracias Esa es una vasija Después de Kintsugi Eso que usted ve En los bordes Es oro Dice que Lo empiezan a trabajar El oro Lo derrite Y con eso Empiezan a Unir las piezas Y esa pieza Por el Kintsugi Es mucho más valiosa Que cuando era original Cuando estaba intacta Mira con respeto Que está a tu derecha Si quiere ver Kintsugi de Dios Mira a la izquierda Kintsugi de Dios Tocado por la mano de Dios Llena del oro precioso de Dios Su espíritu en él En ella Yo me quedé pensando Porque escuché el podcast De Pastor Hace tres, cuatro episodios Y empecé a revisar Porque ya le había escuchado Esa lección Y me acordaba De este pasaje Que hoy día Quiero recordarte Yo soy relevante No por mí mismo Sino porque Jesús El día que yo lo recibí Hizo algo fabuloso En mi vida Lo que era despreciable Y vil Él lo hizo Extraordinario Fabuloso Él Y cuando el salmista En el salmo 139 En el versículo 14 Él afirma De una manera Categórica Y dice ¿Saben qué? Yo estoy Sorprendido Porque tú Señor Haces cosas Extraordinarias Sorprendentes Sorprendentes Y el salmo 139 El versículo 14 Lo que te recuerda Es exactamente Lo que Dios Ha hecho contigo Y por eso el salmista Cuando dice Soy una creación maravillosa Y por eso te doy gracias Todo lo que haces Es maravilloso De eso Estoy bien seguro ¿Saben Señor? Gracias por haberme hecho relevante Ahora ¿Por qué Muchas veces Nosotros No aceptamos eso De primera intención? Pastor Si usted supiera Lo que ha hecho Hace una hora Ayer Y yo quiero Que entiendas Lo siguiente Jesús Cuando le dijo ¿Saben qué? El enemigo Viene a robar Matar Y destruir Efectivamente Lo va a hacer Porque es su plan Es su propósito Pero yo tengo Un plan mejor Para ti No solamente Dios te da salvación Te da vida eterna Sino Él está trabajando Constantemente En ti Dios No ha terminado Contigo No ha terminado Conmigo Yo estoy En ese proceso Dios Me ha hecho relevante Y sigue trabajando En mí ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Permanecer en Él Insistir Nunca alejarme de Él Si yo hiciera una encuesta Y le digo ¿Cuántos de ustedes Han caído más de una vez Desde que recibieron al Señor? No levante la mano No levante la mano Estoy seguro Que más de una vez Oiga Jamás crea Que un creyente Una vez que recibe al Señor De ahí para adelante Es una vía virginal ¿No? Saltando No Es una lucha constante Mientras que esta carne Está batallando Por seguir en lo de antes El Espíritu Lo va llenando Y lo va guiando Y le va reflexionando Y por esa razón Usted conoce la palabra de Dios Y si no se lo digo Cuando usted lee alguna vez Que siete veces cae el justo Y de todas No dice de una De dos De todas Dice el Señor Lo va a levantar ¿Y saben por qué lo dice? Porque se va a rebalar No lo dice porque ¿Sabe qué? Le va a pasar a él No, no A todos ¿Se acuerdan los que estuvieron Cuando di un mensaje? Es unas semanas atrás Y resulta ser Que los más fallados Que existían Eran los discípulos de Jesús En serio O sea Yo me quedaba pensando Cuando empecé a estudiar Hace tiempo la palabra Yo decía Señor La verdad que ¿Cómo te equivocaste? No oraste bien Porque dice que el Señor Oró y escogió Dije Esa oración no la voy a hacer Porque Señor ¿Cómo escogiste Los doce más inútiles? No, en serio Así como usted Digo Así como usted Viene a la iglesia Yo también tengo dudas O sea Yo tengo No se ría Estoy hablando de usted O sea Yo también tengo dudas Dudas que me hacen Pensar y decir Señor Entonces ¿Cómo me afirmo en ti? ¿Cómo hago Para no caer y recaer Y resbalarme Y levantarme? ¿Qué cosa hago? Y felizmente Que esta palabra Siempre tiene Un consejo sabio y sano Mire Vaya a Juan Al capítulo 14 de Juan Y me encanta Cuando habla de Jesús ¿Sabe? Yo siempre cuando habla de Jesús Me pongo muy atento Dice así Escuchen Jesús contestó Yo soy El camino Usted lo sabe Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí ¿Estamos? ¿Camino? El plan del Señor Jesucristo Para ti y para mí ¿Quieres un camino? Sígueme ¿Quieres la verdad? Yo soy ¿Quieres vida? Aquí están Dice Jesús El enemigo viene Te dice Ah Ese camino no Hay bastantes caminos Tranquilo Tranquila Y empiezas a dudar Dice No No solamente hay una verdad Hay muchas verdades Depende de quién Depende si te conviene o no ¿Ha visto? Te empieza a matar La fe Que está creciendo en ti Y de pronto Viene lo más terrible ¿Se acuerda? Destruir Destruye La vida hermosa Que Jesús Ha instalado En ti Mire Si cada mañana Y le digo de todo corazón Cada mañana lo que yo suelo hacer Es mi primera oración Apenas abro los ojos Y es así Así funciono Todo legañoso Con mal aliento Todo Yo sé que mi padre me ama En serio Así que no se preocupe No espero que se le den los dientes Usted así como está Se levanta Se sienta al gorro de su cama Gracias Señor Te amo Padre Gracias por este nuevo día de vida ¿Sabe por qué lo hago? Porque no quiero que me robe El inicio de la mañana Nada le doy de chance al enemigo No quiero que mate Esa fe Que a veces se debilita Frente a un problema Frente a una dificultad Y quiero reafirmarme En ir construyendo Esa vida que Dios Está haciendo en mí Y siempre funciona No Hay días que me olvido Hay días que salgo disparado Corriendo como usted Y salgo corriendo Y yo tengo un vehículo Y de repente me peleo Con los taxistas Con el microbusero Uy los microbuseros ¿No? Si eres microbusero En serio Que el Señor te perdone O sea pero En serio Son una plaga O sea Son la parte Que a mí Me destruye Toda mi santidad ¿No? ¿No le pasa a usted? Bueno si tiene vehículo ¿No? Porque realmente Si se trepa al microbus Le agradece Porque lo lleva Pero en serio No sé ¿Cómo hacen Para meterse? Hacen cosas Pero increíbles Para destruir tu fe Es impresionante No, no, no Usted se ríe Porque veo que no pasa Lo mismo que yo Pero Si ayer le cuento Ayer sábado Y este es de ayer Calientita Un chisme Pero así fresco No le exagero Había orado Había hecho mi emocional Temprano Mientras raye el alba Entre la luz Y la sombra Así como dice la palabra Termino de orar Y me tuve que trasladar A comprar algo Y en eso que salgo Del comprar Voy a Voy a Así Sal Sal con mi vehículo No viene de ahí Y eso ¡Zum! Pasa corriendo Y casi me raspa El espejo Lateral Que yo tuve que frenar Y pasó a tal velocidad El bandido Y le confieso Lo primero que vino a mi mente Es un versículo No, un versículo no vino No No No, no Soy igual que usted O sea Yo dije Señor Y en serio Si la voz de Dios Era audible ayer La escuché pero a gritos Me dijo ¿Qué vas a hacer? Y le dije Ok Ok Y le confieso que Después lo conté Los sábados tengo un grupo ahí De estudio de Biblia Y les conté Porque yo morí de risa O sea Yo que estaba todo así en santidad Me caí pero mal O sea Pero como cometa pique al suelo Y el Señor me levantó De lo que quedaba en mi fe Y me dice Este ¿Vas a enseñar así? Entonces tuve que recuperarme Respirar hondo ¿No? Hacer un ejercicio Y ya Ok Señor Tienes razón Lo perdono Aunque no quisiera pedirle Lo perdón No me diga que no le ha pasado lo mismo No soy el único Pero quiero que entiende este pasaje En toda su extensión Por eso se lo planteo así Escuche esto Estoy repitiendo Juan 14.6 ¿Ok? Si usted se da cuenta Jesús está dando un giro interesante Dice Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí ¿Qué significa ir al Padre? Descansar en Él Confiar en Él ¿Por qué? Porque tú eres relevante Mientras tú crees y confías Que Dios está obrando A pesar de tu fragilidad Y cuando tú eres relevante ¿Sabes qué pasa? Cristo es glorificado Fíjate que no estoy diciendo Que eres importante No estoy diciendo Que eres superior Estoy diciendo relevante ¿Qué significa En la práctica Ser un hombre Una mujer relevante? Es bien simple en realidad Bien simple Cuando tú eres relevante En lo profundo de tu ser Lo que haces Sirves A alguien más Que solamente tu persona La relevancia de Jesús No era porque hacía milagros No era porque resucitó a Lázaro La relevancia de Jesús Era porque servía en todo momento Y le enseñó a sus discípulos Ustedes quieren ser relevantes Entonces Ustedes tienen que servir a todos Claro, usted me dice ¿En qué parte está? Nunca lo he escuchado ¿Se acuerdan cuando le dije Ustedes quieren ser Los mayores Los notables Entonces sirvan a los demás Ser relevante Es ser un hombre Una mujer Que sabe que ha sido puesto Con un propósito De ayudar De servir El día Jueves Había una necesidad de oración Por una hermana Que está Realmente delicada En un hospital local Y fuimos Oramos Y me quedé pensando en algo Estaba en un hospital Donde hay dos camas En cada habitación Y la habitación La persona que estaba a su lado Estaba realmente grave Y la hermana también Y estábamos orando Y oramos por la señora Que estaba al costado Y por su acompañante Oramos por todo ese momento ¿Ok? Y allí Esta hermana Empezó a darse cuenta Un detalle Dios no le había enviado Ese mal Pero iba a aprovechar Ese momento Para poder Ser relevante Para poder expresar A ese Jesús Que tenía No obstante Estar pasando Un momento oscuro Un momento difícil El camino La verdad Y la vida En contra de Robar Matar Destruir Hay un plan De volverte Irrelevante ¿Sabes cuál es El mayor proceso Para volverte Irrelevante? Que te fije Solamente en ti El punto De irrelevancia Máximo Es cuando tú Te vuelves egoísta Pierdes todo sentido Pierdes toda realidad Mira Te hablé De Kintsugi Pero Kintsugi Es un arte Ya finalizado Una vasija Ya completa Tú y yo Somos vasijas Que estamos En las manos De nuestro Señor El maestro Sigue trabajando Sigue bordando Con oro Esas heridas Que aún Han quedado En ti Heridas Que te dicen Que no vales Que No eres capaz Heridas Que a veces Te llevan A ese pasado Donde por alguna razón O te hicieron daño O tú hiciste daño Y de pronto Viene Jesús Y en Juan 16 Vamos ahí juntos Por favor Juan Capítulo 16 Y yo voy a leer Solamente Este versículo Les he dicho Todo lo anterior Para que en mí Tengan paz Aquí en el mundo Tendrán Muchas pruebas Y tristezas Pero Anímense Porque yo he vencido Al mundo Tu relevancia Está en Jesús Tu relevancia Está en Jesús Él Hace la diferencia En tu vida En mi vida Me encanta Entender algo Cuando vuelvas A leer Deuteronomio Si Deuteronomio En el capítulo 28 Mira Te llevo Para ahí Deuteronomio 28 Y te vas a acordar Porque es Archiconocido 28 13 Si escuchas Los mandatos Del Señor Tu Dios Que te entrego Hoy Y los obedeces Cuidadosamente El Señor Te pondrá La cabeza Y no en la cola Y siempre Estarás En la cima Nunca Por debajo Tal vez Ahora me dices Pastor Yo no me siento Cabeza Yo no estoy En la cima Estoy en lo peor No tengo trabajo Me he quedado Sin trabajo Estoy solo Estoy sola Estoy pasando Un momento De luto De duelo De pérdida Las circunstancias Nunca Nunca Van a definir Realmente Quien eres Es una circunstancia Es una situación Una temporada Es temporal Dice Dios Su palabra Yo la creo Profundamente Que tu Has sido Puesto por el El día que recibiste A Cristo Jesús Para ser relevante Vive como relevante Actúa Como relevante Y como actúa Un relevante Como lo hizo Cristo Jesús Sirviendo Perdonando Amando Dando de Él Antes que pidiendo Para Él Y cuando me toca A mí Es que En la medida Que tú Vas sirviendo Vas dando Vas entregando Estás activando El proceso De Dios En que más bien Aventurado Es dar Que recibir Y mientras Más das Más vas recibiendo Para seguir Dando Y eso Será Por la eternidad La semana pasada El domingo En Noche CDB Hubo aquí Una presentación Extraordinaria Los que estuvieron Se acordarán Y me encantaba Como Christine Había convertido Una vida buena En una vida relevante No porque Es una buena Conferencista Que lo es Sino porque Estaba al servicio De personas Débiles Personas Esclavizadas Y había decidido Dar su vida Por esa causa En realidad Lo que estaba haciendo Era Ser relevante Al modo de Jesús Y tú me dirás Ay pastor Entonces el día Yo el día Que sea Christine Cain Va a pasar muchos años No Tú puedes ser relevante Ahora mismo Aquí Y ahora La pregunta es ¿Cómo se hace? Simple y llanamente Pon en ejercicio Lo que Jesús Te ha enseñado En ese instante Cierra tus ojos Por favor Vamos a aplicar La relevancia Que Jesús Puso en tu corazón Escúchame bien La relevancia Que Jesús Puso en tu corazón El principio De relevancia Más poderoso Más poderoso Se llama Perdón Perdón El acto de relevancia La declaración Más relevante De Jesús Fue Padre Perdónalos En ese instante Así con los ojos cerrados Por favor Ejerce tu relevancia Ejerce tu relevancia De una armonía De una armonía Con Dios Y contigo mismo Contigo misma Perdona Permite que El camino La verdad Y la vida Te lleve A ese camino Del perdón A esa única verdad Que te hace libre A esa vida Que da vida Aún a aquellos Que no se lo merecen Pero lo necesitan Esta noche Yo te invito Esta noche A que perdones Allí donde estás Tranquilo Tranquila Sin mencionar nombres Tú conoces Tú sabes Y perdona Una y otra vez El perdón Va a hacer Que tu vida Se afirme En relevancia Porque tú eres Relevante Por Jesús Quien entregó Su vida En la cruz Por ti Señor En esta noche Yo te doy gracias Por la vida De cada uno De mis hermanos Y hermanas Que está aquí reunido Padre Gracias 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 porque El acto más hermoso De relevancia Que pudimos experimentar Fue cuando tú fuiste A la cruz Por cada uno De mis pecados Y decidiste Entregar tu cuerpo Y llevarte en él Todo pecado Toda maldad Toda enfermedad Y decidiste Cristo Jesús Que yo Que cada uno De los que confiamos En ti Seríamos libres Por siempre Y ahora Señor Te pedimos De todo corazón Que esta verdad Que tú declaras Sea Padre La guía De nuestra vida Señor Jesús Enséñanos Es ser Aquellas personas Que te hacemos Conocido Que damos Gloria a tu nombre Porque hemos Decidido Ejercer la relevancia Que tú instalaste En nosotros El día Que te recibimos Como Señor Y Salvador Gracias Jesús Por darme Ese trato Tan especial Y que a veces Olvido Y gracias Jesús Porque tu palabra Siempre Siempre Me recuerda Me reanima Me restaura En una vida Totalmente Relevante Y así con los ojos Cerrados No se distraigan Por favor Si tú estás aquí Por primera Segunda vez Gracias De todo corazón Pero Siempre voy a afirmarte Lo siguiente Dios no tiene Nietos No tiene sobrinos Como dice Pastor Robert Siempre Lo que Dios tiene Son hijos Él es padre De aquellos Que deciden creer Y confiar en Él Y dice la palabra De Dios Que con el corazón Se cree Pero con la boca Se confiesa Para salvación Si es tu deseo Esta noche Cobrar un sentido Diferente en tu vida Un sentido De eternidad Entonces Yo te invito A algo Voy a hacer Una pequeña oración Para guiarte Y si es tu deseo Yo voy a pedirte Que tú Levantes tu mano Para orar Juntos contigo Si hay alguien En esta reunión Que quisiera eso Para él O para ella Dios te bendiga Dios le bendiga Solamente Levantes su mano Aprovecha este momento Es Dios Quien le está hablando Dios le bendiga Dios le bendiga A ustedes A ustedes Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dios le bendiga Once Doce Miren Son varias manos Baje nomás Baje Porque son varias manos No voy a seguir contando Pónganse todos de pie Por favor Pónganse de pie Yo voy a hacer esta oración Y lo voy a pedir A toda la congregación Que está aquí Que me acompañe Y no vas a estar orando Sola, solo Ok Si tú levantaste tu mano Repite con nosotros Esta oración Allí donde está Cierren sus ojos Para que no se distraigan Con nadie alrededor Y repita conmigo Por favor Padre nuestro Que estás en los cielos Hoy día Decido Recibirte Jesús Como mi Señor Y Salvador Ayúdame Porque quiero Que tú entres Totalmente En mi vida Me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Y te agradezco Jesús Por morir en la cruz Por pagar el precio De todos mis pecados Y ahora Jesús Decido Ser tuyo Por toda la vida Oro En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Claro Aplauda por favor Dice la palabra de Dios Que en el cielo En ese momento Hay una fiesta Extraordinaria Por cada uno De los que hoy día Ha hecho esta gran decisión Te felicito Realmente has hecho La mejor decisión La decisión más relevante De la historia de tu vida Pero te ruego un favor Vamos a terminar cantando Pero antes Hay unas instrucciones Que te va a dar El Pastor Selma Que Dios le bendiga Muchas gracias Muchas gracias Pastor Manuel Al parecer querían que baile Por eso pusieron musiquita Pero no se preocupen No voy a hacer nada De eso Creo que cada uno De nosotros Podemos llevarnos Esta semana Creo que el recordatorio Más potente Del mensaje Que la declaración Más relevante Que Jesús hizo Fue Padre Perdónalos A mí eso me Perdónas El municipio Hay que perdonar Ahora Para todos aquellos Que hicieron la oración El día de hoy Has empezado Una relación Con Jesús Y como toda relación Se va cultivando A lo largo del tiempo Y es por eso Que aquí en Camino de Vida Creemos Que un buen siguiente paso Después de haber tomado Esta decisión Es llevar una clase Llamada Crecer Ahora Crecer Es una clase Que no dura Más de 20 minutos 25 minutos Que responde Dos preguntas ¿Cómo conozco Más de Dios Y más de la Iglesia? Ahora Si te gustaría Ver un poco Acerca del contenido Que me van a enseñar No quiero nada raro No te preocupes Creemos en transparencia Es por ello Que puedes entrar A cd.p Slash Crecer Y ver todo el material Ahora Si el día de hoy Quisieras conectar Con alguien No te olvides De pasar por Sala de Bienvenida Tenemos Sala de Bienvenida Saliendo por esta puerta Y también Sala de Bienvenida Saliendo por esta puerta Ándale Sala de Bienvenida Y pide tu regalo Tenemos un pequeño Presente para ti Para que puedas conocer Un poco más Acerca de nuestra Iglesia Anuncio importante Conferencia común Ahora Conferencia común Está a 11 días De que suceda Créeme Yo he perdido cabello Por esa conferencia Y en verdad Va a ser un locón Porque es la conferencia Para toda la rama Juvenil De nuestra Iglesia Es decir Get up Chicos y chicas En secundaria Central Personas entre 17 Y 25 años Y punto Y punto entre 25 A 35 años Y estamos En las últimas Entradas Y es más Si tu dices Dios Probe Pues Ahorita si tu entras A conferencia común En Instagram Hay un sorteo Entonces yo te recomendaría Lo siguiente Si ya tienes tu entrada Conéctate con Conferencia común En Instagram Sigue la página Para que puedas ver Algunas recomendaciones Y si aún no tienes tu entrada Entra a conferencia común Y participa del sorteo Participar del sorteo Es súper fácil Mira Les voy a soplar las fijas Para que no me digan Que no les avisé Dice ¿Cómo participo del sorteo? Comenta por qué Quieres venir a común Puedes poner por qué Sí No importa Etiqueta dos amigos Perfecto Si no tienes amigos Sale bienvenida Y lo último Comparte este post En tus historias Bonus Si quieres tener Doble chance De ganar Etiqueta tu crash Entonces Ahí te la dejo Aprovecha Aprovecha En verdad no se pierdan De esta conferencia Es más Si quisieras Sponsorear A alguna persona A que vaya También lo puedes hacer Iglesia Vamos a terminar Esta noche Cantando a nuestro Dios Así que si deseas Pasar aquí adelante Puedes venir O ahí en tu sitio Pero cantemos Una vez más Me invitaste a tu mesa Me invitaste a tu mesa Junto al pozo te encontré Me buscaste Siempre estás ahí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Seguiré Seguiré tu voz Y pondré Mi mirada En lo inesperado En la sombra De tu caminar Tus pasos Nunca abandonas Al perdido Mis pasos Siempre guiarás Con tu gracia Eres siempre Fiel Eres siempre Fiel Tu corazón Quiero ver Cómo mueves Las montañas Muévete En mi interior Seguiré Seguiré Tu voz Y pondré Mi mirada En lo inesperado En la sombra De tu caminar Y no te veré Confío que Tú eres Si en Dios muerece En mí Y te adoraré Y te adoraré Dios me acerro a ti Me descoja lo que venga Para lo que tú harás Dios Cómo explicar Cómo explicar Tu amor Cómo explicar Cifra ¿Quién eres Cifra Pero al pensar En lo Que hiciste Tú por mí Sé que Sé que tu gracia Me guiará Tu corazón En el amo Sé Cómo mueves Las montañas Muévete Seguiré Seguiré Tu voz Seguiré Y pondré Tu voz Y pondré Mi mirada En lo inesperado En la sombra De tu caminar Y no temeré Confío Que Tú eres Ciel Dios muerece De mí Y te adoraré Dios me acerro a ti No estoy listo Para lo que Venga Para lo que tú harás Estoy listo Estoy listo Para lo que venga Para lo que tú harás Estoy listo para lo que vengas Para lo que tú harás Estorbung Después de mi historia La oscuridad se iluminó con colores de perdón Cómo negar tu corazón que persigue mi interior Todo parecía perdido, vivía sino por sentido Pero tu amor me rescató Mi futuro te entregue, como tú yo quiero vivir Un oasis en la tierra, mi beso y trocaré en ti Y vivo esto Oh la la Rendido aquí, yo libre soy Oh la la Oh la la Rendido aquí, yo libre soy La la, 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 la Rendido aquí, yo libre soy Tu renuncia, llamándome a una vida sin viva Me ataca tu corazón, ya no me resisto más Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte Mi corazón, mi sueño, mi futuro Mi futuro, como tú yo quiero vivir Un oasis en la tierra, mi futuro, mi corazón, ya no me resisto y todo La, 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 la rendido a ti yo libre soy En la tierra libre soy y vivo el sol Rindigo a ti yo libre soy Rindigo a ti yo libre soy La, 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 la rendido a ti yo libre soy Oh, la, 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 rendido a ti yo libre soy Ya, pero hoy está me van a apoyar todos. Porque yo sé que hay canciones que hacen que nos movamos todos, ¿no? Y el que está ahí en la esquina ¿Dónde se va a ir? ¿Sí o no? Entonces Los que no pueden moverse Vamos a hacer eso A ver, yo no me acompaño, ¿ya? A ver Juntos, a ver Se voltean Correremos A ver Los que no pueden moverse, vamos Pues no tienen que avanzar, ¿ah? Los que pueden avanzar, avanza Correremos A ver Puede ser como tú Arriba, vamos, a ver Correremos ¿Dónde vas? Ahí Puestos nuestros ojos Al otro lado Correremos Puede ser como tú Ya, ya saben Los que se puedan mover, se mueven Los que no se puedan mover, se mueven también Pero en sus sitios, tranquilos, no pasa nada Estamos alabando a Dios todos ¿Vamos? ¡Vamos! Preparados para salir Viendo lo que está por venir Tu nombre todos proclamará El día pronto llegará No vamos a parar No vamos a parar Mi pasado atrás dejaré Nada me podrá contender Lo que quedará Lo que quedará Será una pasión Que arde en el corazón No vamos a parar ¡Arriba! No vamos a parar No, no No vamos a parar Correremos Y los que todo río que no puede, no importa Vamos Huesos nuestros ojos En ti Correremos Correremos De ser como tú Es lo que queremos Mi pasado atrás dejaré Nada me podrá contener Lo que quedará Lo que quedará Lo que quedará Será una pasión Que arde en mi corazón No vamos a parar No vamos a parar Ahora puede Un, dos Correremos Huesos nuestros ojos En ti Correremos Correremos Puede ser como tú Y correremos Huesos nuestros ojos En ti Correremos Correremos Es lo que queremos Oh, 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 oh Siempre tu luz nos guiará Queremos conocerte más y más Y a los perdidos se acercan a tu amor Siempre tu luz nos guiará Y a los perdidos se acercan a tu amor Correremos Huesos nuestros ojos en ti correremos Creo que podemos irnos para allá Un poquito, a ver... Se puede Y correremos Huesos nuestros ojos en ti correremos Huesos nuestros ojos en ti correremos Huesos nuestros ojos en ti correremos Oh 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 Iglesia, de verdad, de verdad, están en nuestras oraciones, estamos orando por ti en la semana y queremos bendecirte antes que te vayas, yo sé que algunos están yendo pero no importa, los bendecimos en el nombre de Jesús que Dios te bendiga en tu camino, que te cuide, que te llene de su amor, de su favor y que donde vayas se muestre su gracia, su sonrisa y pueda darte de su paz en todo tiempo, amén. Los amamos Iglesia, nos vemos, chao. Para construir una relación con Dios, también queremos recomendarte que puedas llegar a crecer, es una clase en tres pasos, en la cual es poder resolver dudas, conocer más de Dios y de la Iglesia. Y por último, no te olvides de que siempre puedes ser parte de Revive en esta serie de todos los jueves a las 8 de la noche por Canal Luz en Direct TV. Iglesia, que sigan de una semana alucinante y no se olviden de que estás en Lima, puedes visitarnos en todos los campos de Surco y Lince. Cuídense mucho, los amamos, chao.